Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto Flamenco y Poesía, un domingo más desde el Teatrillo Grupo Cero. Bueno, bueno, ya tenemos, estamos recibiendo opiniones de nuestros oyentes, gente grande, artistas grandes, Jorge Pardo, vamos a hablar de su después de escuchar el disco, ha mandado su opinión, le ha gustado mucho, le ha parecido muy bonito y lo ha calificado de arte naif. Gracias Jorge Pardo por tu escucha, gracias. Bueno, y vamos a compartir antes de empezar, puedes tocar así un poquito alguna cancioncita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos. Qué bonito, qué bonito. Es el flamenco y la poesía y el arte en general. Bueno, bueno, pero que no se nos duerman, vamos, vamos. Eso, estamos a punto de comenzar, compartiendo con nuestros amigos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Yo sola, a capela. Tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estalle la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel, y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo. Y el don de la palabra, serás hermoso Miguel, todo buen guerrero, tiene que ser hermoso, y el sol de tus antepasados será tu historia. Y aquí viene un cambio, un cambio. Para que brille en tu mirada, tendrás odio. Tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estalle la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Vamos a hacer las antiguas, porque las ruedas no van a gastar. No, no pasa nada, habíamos dicho que era como un ensayo también. Las actuaciones estas. A veces... A veces es un ensayo, a veces es un... Es un ensayo, a veces es una actuación, nunca se sabe. Es una actuación de pintidera. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Hola, no me lo he traído. Hola, no me lo he traído. Muy bien. Yo las tengo aquí, las hechas. ¿Vale? Toma. Vamos a sonar a la música. Están por ahí muy bien. Buenas tardes, ¿hay alguien por ahí? ¿Vino alguien? Vamos a hacer... Esa canción... Que se titula... Ah, otra. Hace mucho que no hacemos otra. Ay, no todos los días son iguales. Venga, ¿empezamos? Ah, está cumpliendo. Esa canción es un poema de Miguel Oscar Menaza, como todos ellos. Gracias, Teresa. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos Latorre. Buenas tardes, amigos. Eh... Que se titula... Otra. Eh... Ay... Buenas tardes, amigos. Tamp Friends. Hi. Ah,今回 me da la canción. Fien. Ay... Amy... Ve... Sciences... Tampовые... Amame con la violencia de las amantes griegas que suelen perfumadas Esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas Porque tengo en el alma profunda una tristeza Amame con la esperanza De los sacerdotes fenicios que solían navegar Junto a sus fieles en alocados pares de variados colores Porque tengo en la mirada serena una tristeza Amame con la furia De los famosos tigres del Vandalia Que suelen silenciosos esperar a sus presas En sospechosas guaridas en medio de la selva Porque tengo en la boca sedienta una tristeza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la furia 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, el pobre hombre estaba sentado en la vereda con su mano extendida hacia el sol del poniente Cuando bajé la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada ni comida siquiera colgado de su cuello en un cartel decía no ambición o piedad soy fuerte todavía creyendo que aprender le tiré unas monedas el hombre me miró con cierta altanería y esbozo una sonrisa para poder decirme no quiero su limón perdón, busco trabajo perdón, busco trabajo ¡Olé, pobre hombre, pobre hombre! Menos mal que estaba el poeta fotografiando su situación actual Bueno, y ahora vamos a hacer otra cancioncilla de estas que tenemos vamos a hacer la alegría, ¿vale? la alegría de Búsqueda Supersónica de Luz ¿te acuerdas? Dale Al dos por medio Ay, 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 estas cancioncillas del primer disco andamos ya así Eso, asa, viva emoesía, viva el grupo cero y ese mensamiento que lo rompe todo y que supierta el sujeto de la razón Tiriti tran 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 Tiriti tran 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 Tiriti tran 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 y sin saber por qué caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de qué iba y yo lo supe todo con tanta luz aquí en Madrid. No se va a ningún lado. Quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho por el llanto desgarrado de los antes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz. Después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias. me vendieron una casa a pagar en quince años y un coche en tres pregunté por los grandes poetas de España y que con mis versos que dijeron nada con los poetas nada los exiliamos los dejamos morir ¡Olé! ¡Otra fotografía de lo que pasa en España! ¡A exiliar a los poetas! A ver, y aquí Carlos en la Torre dice un comentario que lo quiero comentar porque hay mucha gente que piensa así y no le va bien, ¿eh? a ver, dice muy bien, os deseo tanto éxito como tuvo el primer CD vuestro de Flamenco y Poesía muchas gracias, Carlos ¿para cuándo un DVD con tu baile Flamenco, Virginia? Bueno, ya hemos hecho varios DVDs de mis bailes se han agotado pero ya ha habido varios no es una idea novedosa pero bueno, ya habrá, habrá más ¿no? en algún momento o sea, ahora, cuando proceda en esa audición limitada a doscientos libros claro, bueno y luego dice como dijo el poeta ya se sabe aprendí de todo, maestro de nada ¡no! eso no lo dice el poeta y además es un pensamiento ese ya superado en los libros desde principios del siglo XX se sabe que el hombre es polifacético que el ser humano puede hacer varias cosas a la vez puede desarrollar varios artes entonces, por favor vayan adelante con sus con sus artes con sus deseos que así vivirán más y mejor más años que el hombre es multifunción eso ya se la ciencia lo sabe desde el año 1900 así que es un pensamiento ya a fijar fíjense es interesante este comentario que hace Carlos gracias Carlos porque así lo podemos poner de manifiesto ¿no? que se puede cantar bailar pintar escribir trabajar trabajar y es muy bueno para la salud Teresa voy bravo que voz gracias Teresa claro además uno siempre aprende todo el mundo y todo pasionaria Carlos la torre oye Virginia soy hija de cantante flamenco no sé si lo sabías oye Virginia soy hija de cantante flamenco no sé si te lo había comentado ole pasionaria se nota se nota que ya va a ser el flamenco me pusieron pasionaria hombre la pusieron pasionaria mira tú soy un cantador fíjate un apasionado soy un cantador apasionado bien entonces ahora vamos a cantar Sueño y el amo sueño ¿dónde está la flecilla? a ver sueño y el amo ah y luego vamos a cantar un hombre solitario al dos falseta me lo dice ole para todos ustedes dedicamos a todos nuestros seguidores incondicionales gracias por soportar los buenos y los malos momentos los buenos y los malos conciertos los buenos y los malos abrazos besos ole vamos 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 que me pasa sabránita ole vamos ole vamos 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 compañero dale vamos 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 sueño y el amo brutal de mi conciencia me condena a morir así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando muero cuando muero y no tengo deseos de tener soy el amor soy el amor del amo palabra entre palabras después despierto y miro mis manos por otra mano y es todo tan carnal tan mío cuando tocó magnífica soledad todo es mi cuerpo entre la sombra rejuvenece los rostros olvidados llenos de lejanía y gris cierro los ojos para no ver tan pálida las rosas vuelvo a soñar vuelvo a soñar ole sueño y el amo gracias gracias bueno y vamos a hacer ahora es no un hombre solitario no es un hombre y esto es un consejo para todos los hombres que nos escuchan y todas las mujeres también también vale para una mujer solitaria un hombre solitario no es un hombre con la cejilla al 3 y 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 Venga, al tres. ¿Te acuerdas? Vamos a limitarlo de la soña Vamos a limitarlo de la soña Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras unas contra otras Aquí labora en medio de las cumbres En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario No es un hombre solitario no es un hombre No es un hombre solitario no es un hombre solitario Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brujula atascada en una dirección En una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras escribo y los entiendo Me llevarán lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer Pesadamente corta sus alas Vértigo de luz El hombre es un perfume Una música con medio de olvidarse Vértigo de luz Vértigo de luz No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escriba y luz El viento me llevará lejos de mí Hombre a la vez Hombre a la vez solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso Vuelo tembloroso El último paz Un hombre solitario Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Muchas gracias Vamos a hacer ahora un fandango Un fandango que se titula Basta Y con este vamos a terminar el concierto de hoy Dice no pasar por fa, ir a sol 7 Y me parece que no pone nada Ah, lo pone en el principio donde están todas las canciones Ahí pone donde está cada cejilla Bueno, vamos a hacer esta y vamos a hacer luego Lo hacemos primero donde estará el ángulo La cejilla al 1 Al 1 Venga, vamos a hacer esto Vamos a cantar este fandango de la Lozno Titulado Basta Una letra de Miguel Oscar Meranza Viva El polifacetismo del Grupo Cero Donde si uno hace mayor cosa No puede ser del Grupo Cero Olé ¡Viva yo! ¡Viva yo! La integridad de un hombre La integridad de un hombre De un hombre sin mirada ¡Viva yo! La integridad de un hombre La integridad de un hombre y nos basta de locuras. La poesía desea una precisión mortal. Un punto aquí queda decir que todo se detendrá. ¡Esa! ¡Bravo! Bueno, hacemos una más. Una, una más. Vamos a hacer ¿Dónde estará el amor? Una canción del segundo disco que estamos preparando. Está en preparación para ser grabado este verano. Se titula ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba ¿Dónde estará el amor? 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 Todo el cuerpo Fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas campas del dolor Entre entrañas y sucios alcohóres En el propio asco de la vida Después, no te busqué más, encontré otra palabra El amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, no te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Muchas gracias Si somos más Si somos más, podemos ser mejores Y si no somos más, también somos los mejores Gracias Gracias amigos, hasta ahora